¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una herramienta súper interesante, no sé si ya lo sabéis, pero a partir de esta semana los objetos BOE que caen en la RAID, o sea los objetos que caen en los bichos que no son bosses, ya se pueden vender, incluidos los de Mítico. Y eso quiere decir que también se pueden comprar, así que muchas veces nos interesa buscar ese objeto para acabar de rellenar nuestro equipo y ir a lo máximo equipados posible. Pues bien chicos, hoy os traigo una herramienta que nos permite buscar esos objetos en las subastas de todos los servidores para encontrar el mejor precio y además filtrar qué estadísticas queremos, etc. Así que muy rápido os enseño cómo funciona, aquí simplemente tenéis que elegir, la web es WoPay2Win, os dejo el enlace en la descripción, y aquí simplemente tenéis que elegir de qué servidor soy, yo soy de Europa, y elegir Nerub Palace, y hasta ahí aquí tenemos ya todos los objetos que pueden caer, que pueden ser de placas casco y botas, de malla pues sombreras y cinturón, etc., ¿de acuerdo? Vamos a poner el ejemplo de que yo quiero unas botas de tela, pues las selecciono, y aquí tendremos todas las botas de tela posible y todos los precios que tenemos, ¿de acuerdo? Pero vamos a ser un poquito más específicos, ¿no? Yo quiero que mínimo sean unas botas de Mítico, ¿vale? De la dificultad Mítico, pues chicos, aquí tenéis la diferencia, las botas más baratas ahora mismo están a 750.000 oros, pero imaginaos que yo soy un jugador que juega en Kazak, en Kazak me costarían 1.300.000, así que es tan sencillo como ir y crearme un personaje en Tarren Mill, pasarme el dinero con el Warband, o sea, ahora que tenemos el banco ligado a la cuenta, nos dejamos los 750.000 en el Warband, lo quitamos con el personaje que tengamos en Tarren Mill, y lo compramos la subasta de Tarren Mill, y habremos ahorrado medio millón de oro, chicos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, es una herramienta que nos puede servir para filtrar ítem level, pues, oye, lo quiero de heroico, pues bueno, de heroico ya veis que la diferencia de precios menos, pero algo también nos podemos ahorrar, o incluso aquí abajo podríamos elegir que quiero que tenga avoidance, que para Míticas Plus, por ejemplo, es muy importante el avoidance, así que, bueno, ya veis, por 150.000 oros tendríamos una pieza con avoidance en este servidor, ¿vale? En comparación con otros, yo que sé, en Ragnaros, pues estaría 125.000 oros más cara, ¿vale? Así que nada, chicos, esta es una herramienta que no tanta gente conoce y que creo que es súper útil para muchísima gente, ya que muchos queremos reinar nuestro equipo con equipo de estadísticas de los BOEs, ¿no? Y a veces no sabemos cómo comprarlo, ¿no? Así que, bueno, chicos, espero haberos ayudado, que os sirva mucho esta herramienta, y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Gracias.